Gracias a Dios tenemos muy buena relación yo creo con todos los artistas, todos somos amigos y me da mucho gusto porque ayer precisamente me encontré a mi compa Ramón Vega, el moncito que tenía mucho tiempo que no lo veía, desde que estaba niño, desde que estaba chiquito y ahora está grandote, así está grandote y ya de cuenta que me dio mucho gusto verlo porque en aquel tiempo cuando cantaba yo Calidad y Cantidad que todavía la canto pero cuando la grabamos y que salió, recuerdo que él y su hermano estaban chiquillos y la cantaron como cover, entonces me gustó mucho verlo y me dio mucho gusto como lo miran a uno, o sea, en su momento cuando tú entraste a este mundo tú veías a un Joan, tú veías a un Sergio Vega precisamente y de repente ahora la vida da muchas vueltas la cosa cambió verdad, y la edad también, yo no quiero decir que te veas como un abuelo no, 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 es que ya soy Don Josi pues, entonces estuve con el Remy en Guadalajara me invitó por sus 15 años ahí al auditorio y canté con él y pasó lo mismo con mi compa Karim que por cierto le mando un saludo a mi compa Karim León hoy está cumpliendo, mañana, 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 mañana 26, no 26 y 27 mijo que se iba a celebrar en San Carlos, seguramente en San Carlos, ¿no? en San Carlos ¿en quiénes iríamos? si quería ir, pero ya le dije, tengo trabajo mañana ¿tienes chamba, no? vas a Zacatecas según mí ahí te contamos qué tal estuvo mijo, si no te preocupes no me va a tocar estar, pero te digo, me dijo exactamente lo mismo compa, es que cuando usted, cuando usted, nosotros de ahí, pues de alguna manera veía y digo, órale, qué fregón, que artistas tan importantes, Nodal, por ejemplo oye, Nodal, que cantaste también con él ahí en camerinazo y todo el rollo lo mismo pasó, compa, es que usted no sabe que cuando usted cantaba ahí en el camión, dice que subía los videitos ahí en el, cuando recién, dice, hombre, yo me hacía loco viéndolo, me dijo entonces, todo eso, dices tú, órale, quiere decir que lo que hemos caminado ha sido algo bueno, pues, entonces te has dejado al güey en el camino, ¿no? no sé si, si, nosotros que somos casi de la misma generación, ¿verdad? sí, sí, claro a mí nadie me dice, doña, todavía, gracias a Dios sin teoría, sin teoría gracias a Dios somos contemporáneos, para decirlo así exactamente ya se me olvidó que les iba a decir de que estábamos jóvenes y bellos no, de que estábamos jóvenes, de que estábamos haciendo las cosas, desgraciadamente en este medio, no estamos acostumbrados al halago, no estamos acostumbrados a que nuestros jefes, o no estamos acostumbrados a que la gente con la que trabajamos nos diga que hacemos las cosas bien, entonces de repente llegan estas nuevas generaciones que traen otro chip en el que sí se les reconoce, en el que sí se les dice, en el que sí hacen comunidad y se empiezan a, pues, echar la mano, y no es cebollazo por decir es que tú eres bien bueno y yo, no, 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 es real esa generación real, y eso está bien bonito y a nosotros no nos tocó esa generación y de repente te dicen eso de, yo te veía y yo te escuchaba y hasta no hay uno ni qué hacer así de, de verdad esta generación es más sincera con sus sentimientos por ejemplo, ahora que estuve en Aguascalientes que me invitó también, este dijo, a la hora que me invitó a cantar dice, ustedes no saben lo que yo veía los videos en YouTube, es un artista y una voz que para mí, o sea, un rollo bien fregón y que sé que es real, pues si me explico, que no es cebollazo, como dice. Es genuino. Entonces nos quedamos platicando mucho rato en el camerino, me dio mucho gusto verlo porque es súper exitoso, me ha ido súper bien y lo conocí cuando iba empezando también y verlo así tan tranquilo, tan centrado, con todo lo que está haciendo, digo este vato está muy cabrón. Ya se nos casó ayer, José. Se casó, le mando un abrazo, qué bueno que se casó, la neta. Felicidades. Oye, pero falta la otra boda, eh, porque la de ayer fue civil. Ah, sí. Si te invitan, pues avísanos. Sí, ahí vamos de trompeteros. Vamos ahí. A ver, ¿qué hacemos ahí? Los dones. Los tíos, los tíos. Ya cuando nos estábamos despidiendo, compa, le digo, pues ahí estamos, me de gusto verlo, y es tu compa, dice, déjeme cantar una rola con usted, me dice, ¿cómo ve? Ah, perro. Pierro, yo le quiero hacer la segunda, dice todavía. Ah, pues ya, entonces. Ay, don José. ¿Cuál quiere? Le digo, y dice, ya te perdí la fe, me. Ah. Pierro. Y me arranqué, y pues ya empezó a hacer la segunda. No, pues el video tiene como ocho millones en el TikTok, y o sea, se hizo viral, obviamente, ese video. Te digo, qué bonito que las nuevas generaciones te tengan en un buen concepto. Concepto, claro. Y te lo digan. Y creo que es consecuencia pues de todo el trabajo que se ha hecho. Y que dices, justo ha valido la pena todo mi recorrido. Todo, todo. No, yo la verdad estoy ahorita, en este momento, estoy bien tranquilo, bien a gusto. Con toda la pila. Con toda la pila. Cosi, o sea, tu energía. Y la neta, ya no me desespero. Cuando recién empecé el proyecto como solista, había días que le decía yo, ¿Se veía días de que te querías rajar o no? La hice bien, la regué, esto, lo otro, ahorita eso ya pasó. O sea, ya me di cuenta que le pegué un atinadón. Que tenía que ser así. Y lo que viene. Es como todo negocio. A ver, a ver, a ver, espérate. Lo que viene. A ver, ¿qué es lo que viene, Cosi? Sí, mira.